12 claves para fortalecer un equipo de trabajo Este es tu canal de gerencia retail Tienes un negocio, una tienda, una empresa y necesitas que el grupo de colaboradores trabaje en equipo ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lograr que esto suceda? Estrategia número 1 Valóralos, reconoce en ellos el potencial que tienen como líderes Esto los motivará a desarrollar más sus aptitudes Estrategia número 2 Mantén un canal de comunicación abierto y permanente con ellos Genera un ambiente de confianza donde ambas partes se muestren tal como son Estrategia número 3 Capacítalos periódicamente Entre más frecuente sea mejor De tal manera que esto se vea reflejado en un crecimiento tanto personal como profesional Esta actividad incrementa el sentido de pertenencia para con la empresa Estrategia número 4 Es importante reconfirmar que cada uno de ellos comprenda el papel que juegan dentro del equipo y qué se espera de ellos Estrategia número 5 Suminístrales las herramientas necesarias para que puedan desarrollar su labor Nada más dañino para un ambiente de trabajo que no contar con los recursos mínimos para el desempeño de las tareas recomendadas Estrategia número 6 Brindales la posibilidad de asumir retos nuevos Donde puedan encontrar y descubrir en sí mismos las capacidades para llevarlos a cabo Hemos llegado a la mitad de las 12 claves Espero estés tomando nota de ellas Estrategia número 7 Identifica las destrezas y talentos de cada uno de ellos y asígnalos a las áreas donde mejor se desenvuelvan Estrategia número 8 Destácalos delante de los demás Premia hasta los logros más pequeños Estrategia número 9 Pídeles que se autoevalúen Comparte con ellos tu opinión con respecto a esas calificaciones Ayúdalos a entender los puntos que se deben reforzar y tracen un plan para ello Estrategia número 10 Sé siempre muy leal a ellos Ellos lo valorarán y la lealtad será recíproca Estrategia número 11 Invítalos a imaginar el futuro y hagan todo lo posible por alcanzarlo Estrategia número 12 Sé tú mismo No finjas ser lo que no eres Si haces un buen trabajo Si logras afirmar en cada uno su verdadero potencial lograrás edificar un equipo que multiplicará lo vivido Tendrás personas que no van a requerir supervisión para dar lo mejor de sí que tendrán siempre la camiseta puesta y que confiarán en los otros miembros del equipo sin ninguna prevención Eso, eso es trabajo en equipo ¿Qué podemos entonces extraer de enseñanza de las 12 claves que hemos relatado aquí? Veamos los 4 pasos esenciales para edificar un equipo Paso número 1 Selección Es supremamente esencial escoger las personas correctas Paso número 2 Demostración Enseñar con el ejemplo Debes ser el primero en subirte y el último en bajarte Paso número 3 Afirmación Este paso lo conforman las 12 claves enunciadas en este video Paso número 4 La multiplicación Este paso es siempre el resultado de un proceso intencionado de largo plazo de edificar un trabajo en equipo Por último, mis estimados retailers Y como conclusión Los miembros de un equipo deben estar comprometidos con la visión Con la definición de las metas a alcanzar Identificar y descubrir las destrezas y los talentos de cada uno de los integrantes Para ponerlos al servicio del mismo Y así poder complementarse Deben ganarse el respeto y la confianza de los demás Comunicarse abiertamente Reconocer sus errores Y corregirlos Al final, su fortaleza los llevará hasta el final En este momento te invito a que te suscribas a mi canal A activar la campanita Para que YouTube te avise cada vez que yo publique un nuevo video Y además, por favor, a darle me gusta Si te gustó este tutorial Para que YouTube se lo recomiende a más personas Esa es una manera en que me puedes ayudar Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!